Hoy día es 8 de agosto, domingo, y nos encontramos al caminar a Tolarama de esta sorpresa tan agradable que se le ocurrió a la inmobiliaria pintar los muros de este edificio horrible que siempre estaba feo y muy buena idea, se ve bastante más bonito mejor el edificio, por lo menos no se ve una porquería como era antes Interesante. Interesante. Pintaron toda esa parte del primer bloque, a lo mejor van a hacer lo mismo con los demás, pero se ve súper bien, me gustó.